hola qué tal bienvenido a lo que es el movimiento tv show un día más del movimiento tv show el vídeo blog de hoy vamos para lo que es la parada dominicana de manhattan en la sexta avenida y la 28 ahí vamos a conocer artistas vamos a conocer las redes sociales vamos a conocer a muchas personas que están compartiendo con todos nosotros así que no se despeguen de ahí de su canal de youtube de like suscríbanse a la campanita y ahora que nosotros vamos a ver entrevistas como cámara secreta como oculta y muchas cosas más en profundidad ya probé con mi primer vídeo pero si no lo habito dale vete y chequeado así que no te esperes de lo que es el movimiento tv no sé si ustedes me están escuchando pero aquí aquí empieza lo que es la parada dominicana de no sé si es que aquí va a arrancar mi canal de hecho y te voy a acompañar por un copo de gente así que ya ustedes saben sigan ahí de un africano estamos rindo y te roba todo cuero es para con su gemo ellas lo sentí con nosotros para ellas sólo quieren hacer todo con el combo porque no tenemos al horizonte no sé si no 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 ¡Gracias! 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 ¿Y qué pensaban? ¿Que ya les gustaría en este video? Pues claro que sí, aquí estoy. Lo que pasa es que mi esposo es mi esposo, yo no me quise presentar en la parada entera. ¿Dónde estás con tu... Ninguno, ninguno, ninguno. Así que ya ustedes saben, entonces... Hagan disfrutado lo que era parada en el 2017. ¡Ay, qué tan chance! ¿Desde qué hora está levantada? Te pido a los últimos movimientos. Suscríbete, dale like, compártelo, dile a tu amiguita, tu mamá y tu papá que lo vengan a ver. Suscríbete, dale una cuenta y que le den like también. ¡Hasta la próxima! Segundo segmento del Blog de Movimiento TV Show. ¡Hasta la próxima!